Una de las grandes ausencias en la toma de posesión del presidente Ortega y su esposa Rosario Murillo fue la de los obispos de la conferencia episcopal, lo que marca una posición de distancia con el gobierno. El cardenal Leopoldo Brenes justificó su ausencia afirmando que él no participa de este tipo de eventos, pero Monseñor Silvio Báez, obispo auxiliar de Managua, destacó en su cuenta de Twitter el hecho de que los obispos no participaran en la investidura. Y para hablar de esta ausencia de la conferencia episcopal, hoy nos acompaña en el estudio la teóloga y directora de la revista Envío, María López Vigil. Muchas gracias María por acompañarnos. Gracias Carlos. Este es un tema que da mucho, ¿verdad? O sea que tiene a la gente muy interesada. ¿Qué mensaje envían para vos los obispos con esta ausencia? Bueno, es difícil decir un solo adjetivo para el mensaje. Yo creo que es un mensaje. Y el mensaje es a la ciudadanía y es un mensaje al gobierno, es un mensaje importante. No porque los haya visto nunca a todos juntos, ¿verdad? Pero sí porque esta vez todos juntos tienen que haber llegado a un cierto acuerdo para no presentarse, ¿verdad? Y a veces habla más el silencio que la palabra y en este caso habla más la ausencia que la presencia de alguno de ellos. Mencionas que puede ser un mensaje o que es un mensaje para la ciudadanía y para el gobierno. Analicemos estos dos puntos de vista. Comencemos con el tema de la ciudadanía. Yo creo que para la ciudadanía, así lo he interpretado, puedo ser un poco fantasiosa, no estoy en la cabeza de ellos. Creo que yo como parte de esa ciudadanía sentí que ellos se abstuvieron. Lo mismo que nos abstuvimos de ir a las urnas. Una mayoría de nicaragüenses se abstuvo. Es decir, no dijo, sino que cayó. Igualmente los obispos se han abstenido, abstenido de participar en algo por ausencia. Creo que el mensaje es importante. Es como decir, hacemos lo mismo que ustedes hicieron. No participamos. Una forma de apoyo a la decisión que tomó una gran cantidad de electores el día 6 de noviembre. Yo no diría que apoyo. Es algo como acorde. Es decir, lo veo como muy unificado. Ahí el mensaje al gobierno es que no estamos seguros de que haya que legitimar un gobierno que tiene un origen tan cuestionable, tan ilegítimo. Y habiendo tan poca participación. Porque no es cierto. Una de las cosas menos ciertas que dijo Daniel Ortega esa tarde es, textualmente dijo, en esta plaza estamos representados hoy todos los sectores de la sociedad nicaragüense. Esto es lo más valioso y lo que más tenemos que seguir cuidando. No estaban todos los sectores. ¿Dónde estaban los misquitos? Que hoy están viviendo una situación... Aunque el presidente se refirió a los misquitos, pero no por la violencia que sufre esa zona del país y esa población específica. No, sino porque tienen propiedad comunal y entonces, como siempre, nombró a todas las etnias como una manera de hacerlas presentes. Pero ahí no estaban. ¿Dónde están los campesinos anticanal? Que tienen un movimiento que se ha manifestado más de 80 veces con un mensaje. ¿Dónde estaba la sociedad civil y dónde estaban los obispos, que son parte de la sociedad? Entonces eso era una de las muchas falsedades. ¿Debe leerse entonces como un voto de censura al gobierno el hecho de que no asistieran los obispos a la toma de posesión? Yo creo que es de distancia más que de censura. Los obispos han ido evolucionando en su proceso de apoyo al gobierno. En 2007 estaban mucho más decididos a apoyar. Ya en 2011 empezaron a sentirse con las elecciones de entonces algunos problemas y distancia. Y el documento del 2014, al que hay que volver siempre para ver cuál fue el pensamiento de los obispos, es un documento que tiene una vigencia enorme. Yo lo he vuelto a leer y ahí ellos proponían el diálogo nacional, porque Nicaragua es de todos, y proponían una profunda reforma del sistema electoral. ¿Qué es lo que hoy estamos pidiendo que la OEA lo impulse? ¿Qué es lo que hoy incluso gente del gobierno y afina el gobierno está diciendo que debería haber un diálogo? Esto los obispos lo dijeron hace dos años y medio y Daniel Ortega no les hizo ningún caso. Entonces es una manera de decir, vamos a tomar distancia. Y esta distancia contrasta con lo que vimos ese día en la toma de posesión de Ortega y su esposa Rosario Murillo. Lo primero que hace el presidente es pedirle al cardenal Obando que haga una invocación a Dios. Y Rosario Murillo cambia completamente el protocolo en el tema de su jura como vicepresidenta. Ya dice, juro por el poder de Dios y encomendándome a Dios. Sí, yo estoy asustada. Es decir, el problema que tenemos en Nicaragua es un problema de múltiples caras, ¿verdad? No es la falta de institucionalidad, de Estado de Derecho. Aquí no hay respeto a la Constitución y Nicaragua es un Estado laico. Lo que vimos allí fue algo que responde a un modelo de cristiandad muy, muy antiguo, ¿verdad? Es decir, pedir la bendición, tener la presencia del cardenal allí y la forma de juramento de Rosario Murillo después de que Managua y el país se ha llenado de rótulos que dicen que ellos han ganado, han tenido una victoria por gracia de Dios. Es decir, es una gravísima violación a la Constitución y yo diría que es una blasfemia. Y una forma de ver su poder como un mandato divino. Exactamente, pero es que detrás del nombre de Dios, Carlos, tú piensas una cosa diferente que la que pienso yo, que la que piensa la señora de un mercado, que la que piensa cualquier ciudadano nicaragüense. Invocar, hacerse en nombre de Dios su victoria electoral es realmente algo gravísimo. Eso tiene que ser denunciado, no solo porque Nicaragua es un estado laico. No hay democracia donde no hay un estado laico. De hecho ya, Monseñor Silvio Báez, en años anteriores, en una entrevista amplia que doyó a la prensa cuando todavía estaba vivo, Danilo Aguirre le recordó al presidente de la República que Nicaragua era un estado laico. Es contradictorio que se lo recuerde un sacerdote, ¿no? Claro, a veces los obispos no respetan que Nicaragua es un estado laico, ¿verdad? Hay que decirlo también. No respetan que Nicaragua es un estado laico porque una gran mayoría de nicaragüenses no tienen una conciencia laica. Piensan que ser laico es ser ateo y ser laico es ser demócrata. Es decir, es no mezclar en las políticas públicas el nombre de Dios. No se debe tomar el nombre de Dios en vano porque el nombre de Dios significa muchas cosas para mucha gente, pero cosas y realidades bastante distintas. Entonces resulta ofensivo. Monseñor Báez lo recordó. Yo quisiera que los obispos lo recordaran en muchas otras cosas en las que ellos tampoco respetan el estado laico. Ahora, esta posición oficial de parte del presidente Ortega y de su esposa Rosario Murillo, esta manipulación de la religión que la llevan incluso a la toma y a la jura de su cargo, ¿crees que cala en el pueblo, en un pueblo profundamente cristiano, católico, evangélico? Cala. Cala y hace daño. Es dañino. Creo que es nocivo. Creo que en eso han ganado mucho espacio. Creo que en Nicaragua tenemos un retroceso en entender la religión como resignación, pasividad. Dios nos está poniendo a prueba, dicen algunos. Dios es el que nos va a sacar de esto. Es decir, es una falta de responsabilidad ciudadana. Y en eso creo que han trabajado en el gobierno con amplia convicción. Estaba yo recordando cómo en el primer documento de 2007 de comunicación de la hoy vicepresidenta, ella exhorta a los ministros que cuando inauguren una obra pública agradezcan a Dios. Es una manera de quitar a la ciudadanía su capacidad. Es decir, las obras públicas se hacen con los impuestos de la ciudadanía. Evidentemente no son obra de Dios. Ya desde entonces ella tenía ese propósito. Eso ha calado. Ha calado porque hoy es la cantidad de gente agradeciendo en primer lugar a Dios y al comandante y a la compañera como una especie de trinidad de poder. Eso es gravísimo. Está haciendo un daño enorme a este país porque está desresponsabilizándonos del compromiso social y permitiendo que las cosas sigan igual. ¿Y qué peso tiene en ese aspecto este mensaje que ha enviado la conferencia episcopal con su ausencia? Como decías, los silencios muchas veces pesan más que un grito. Y con los mensajes diarios que envía Monseñor Báez, por ejemplo, a través de las redes sociales que es un gran usuario de Twitter y él dice, bueno, hay que recordar eso, que el Estado es laico, critica el poder, la forma autoritaria de ejercer el poder. Es una lucha o una contradicción muy desigual, ¿verdad? ¿Quién lee los Twitter del Obispo Báez? Mucha gente, poca gente, que no oye a doña Rosario todos los días casi una homilía mezcla de evangélica y católica y esotérica todos los días, pues creo que más gente. Es muy desigual el esfuerzo. Creo que es muy desigual y no debemos pensar que el gobierno o la vicepresidenta manipula. Ella está convencida de que ella es representante de Dios, eso es todavía más peligroso. Estamos en una situación peligrosa por muchas razones y una de ellas es el uso y abuso que se está haciendo del nombre de Dios para legitimar un modelo de injusticia social manifiesta y de desigualdad flagrante. Aquí los ricos son cada vez más ricos y los pobres nunca van a salir de la pobreza. Con este modelo de educación y con este modelo político. Y usar el nombre de Dios para legitimar eso es un pecado. Ya en el pasado la iglesia jugó un papel importante. Lo vimos frente a la dictadura somocista y también en los 80 frente al régimen sandinista. ¿Crees que estamos ante una conferencia episcopal que está dispuesta a llegar a ese nivel de beligerancia frente al poder? Quisiera, no lo creo. Hay muchos temores entre ellos, como los hay entre toda la ciudadanía. Hay muchos intereses, como los hay entre mucha gente que tiene poder. Quisiera, quisiera. No lo creo. No creo que estén dadas las condiciones. Creo que el retroceso también abarca a algunos sectores de la jerarquía católica y también de la jerarquía evangélica, que por cierto, yo no la vi. No sé si estaban ahí los pastores. Estaban los pastores evangélicos. Me dice que sí, que estaban. Yo no vi que les hiciera mucha propaganda. Bueno, ya el sector evangélico también fue crítico con Ortega el año pasado cuando se prohibió que entraran misioneros que venían a ayudar, pero luego de eso no levantaron. Pero muchas veces la crítica se hace, si me tocan, lo mío. Pero no se está haciendo una crítica de fondo al sistema totalmente inequitativo y desigual que hay en este país. Hay una desigualdad flagrante. Hay una gente sumida en la miseria para toda una vida. Hay unos extremos de violencia contra las mujeres que deberían de llamar la atención permanentemente. Hay una situación que llevaría a los líderes de la iglesia a mensajes, yo creo, que mucho más contundentes. Espero de algunos. En algunos está. Pero en todo, yo no sé. Quisiera. ¿Cómo ves? ¿Qué papel crees que va a jugar la conferencia episcopal y los obispos en el futuro inmediato? Bueno, vos mencionabas, de hecho, este diálogo que tiene el presidente Ortega con la OEA. Tenemos una oposición que prácticamente no existe porque fue política, me refiero a partidaria, que fue sacada de las elecciones. Está existiendo. Está existiendo. No podemos estar todo el tiempo diciendo que la oposición no existe. Existe aquí en este programa. Te referís a los campesinos, te referís a los movimientos también del Caribe. Y me refiero también a un sandinismo histórico que está empezando a hacer oposición, está empezando a decir lo que siente, que no fue a votar. Yo confío en el sandinismo histórico sano que existe y que también es oposición o es materia prima de oposición. Se están uniendo vigores dispersos. No podemos estar todo el tiempo diciendo que la oposición no sirve porque nos estamos diciendo que no servimos. No, no, no dije eso, María. Dije el hecho de que, por ejemplo, en un sistema político partidario, lo que hizo el presidente Aníl Ortega fue excluir a la oposición de participar en un proceso electoral. Y estamos hablando de un diálogo en el que esa oposición está exigiendo que se vuelva un sistema democrático de partidos políticos donde la gente pueda optar a una elección. Exactamente. Entonces, eso se está uniendo. Estamos en un momento diferente. Lo que pasó el 6 de noviembre no es cualquier cosa. Hubo un acto masivo de resistencia pasiva. A eso seguirán nuevos pasos. Más activos, más movilizativos. La lucha cívica siempre cuesta más esfuerzo y más tiempo y más en un país como Nicaragua con retrocesos tan enormes. Entonces, yo tengo esperanza. Yo empiezo a tener esperanza. Para terminar, ¿cómo se puede avanzar en una sociedad laica? Es decir, que el ciudadano esté consciente de sus derechos políticos, de sus deberes dentro de la participación del Estado, sin que existe esa idea de que Dios es el encargado de todo, incluyendo el hecho de la posibilidad de quitar o no a un líder político. Es difícil avanzar en una sociedad con una religiosidad tan tradicional como la que hay en Nicaragua. He hablado a muchos grupos en muchas ocasiones. Eso supone una revisión de fondo. Eso supone entender quién fue Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret no fue un hombre religioso. Fue un maestro ético. Y fue un hombre que combatió la religión de su tiempo, porque la religión de su tiempo llena de ritos, de ayunos, de diezmos, de obediencia, de sacerdotes y de jerarquía. Lo único que hacía era sufrir a la gente y hacer pasiva a la gente. El Jesús en el que nosotros tenemos que creer tiene que ser un rebelde contra la religión establecida. Y muy poca gente lo ve así. Muchas gracias María por estar con nosotros acá en el programa.